Y te cantan Estar a tu lado es estar feliz Sonriendo de amor, estallando de pasión Es nadar en el mar de un inmenso amor Y mirarte a la cara es mirar a una flor Es volar con palomas de amor y libertad Y todo es azul, es paraíso, es el cielo Pero estar sin ti es mi castigo Es volverse de amor, es gritar el dolor Ven, ayúdame a vivir Que me voy a morir si no siento tu piel Ven, sácame a nadar En el inmenso mar De nuestro amor Caminar contigo de la mano en la ciudad Es el sueño perpetuo de llevarte hacia el altar Siempre hay amor dentro de mí Ese eterno amor nace por ti Es volar con palomas de amor y libertad Y todo es azul, es paraíso, es el cielo Pero estar sin ti es mi castigo Es morirse de amor, es gritar el dolor Ven, ayúdame a vivir Que me voy a morir si no siento tu piel Ven, sácame a nadar En el inmenso mar De nuestro amor Estar a tu lado es estar feliz Estar a tu lado lo es todo para mí Ven, ayúdame a vivir Que me voy a morir si no siento tu piel Ven, sácame a nadar En el inmenso mar De nuestro amor 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 Gracias por ver el video.